Es poco común que un autor se identifique con el personaje principal de su obra, y más aún si esta es una biografía, pero es un caso muy raro cuando este vivió una experiencia espiritual muy profunda. No obstante, esto fue lo que le ocurrió a Teresa Gutiérrez de Caviedes y al cardenal vietnamita Francisco Javier Guillén Bantuan, a quien encarcelado y lejos de sus fieles, Dios le regaló la libertad total. En esta entrega, la autora nos cuenta su experiencia al realizar el libro. Justo en el momento en el que yo estoy pensando, en el que decido que quizás sí escriba el libro, me faltan algunas entrevistas a personajes vivos y tal. Me quedo embarazada de un chavito y yo tengo una enfermedad crónica. Esa enfermedad durante el embarazo se agudiza y al nacer el chavito se agudiza más, pero además cojo una depresión postparto muy grande. Entonces, durante varios meses estuve en una situación que no se la desea a nadie, de un sufrimiento muy muy intenso. Y en la que me di cuenta de que, en cierta manera, Dios me estaba permitiendo vivir lo que había vivido Bantuan. El obispo Bantuan sufría aislado en una inhumana celda, pero lo que le atormentaba era que, siendo pastor, no podía hacer nada por su grecia. Es que, a veces, tenía una angustia tal que tenía que llamar a mi mamá o a mi esposo porque les decía, mira, yo sé que aventarse por la ventana no está bien, lo sé con la cabeza, pero tengo tal angustia que tengo miedo de que pueda hacer un disparate. Realmente, lo que a mí me hacía sufrir más no era la enfermedad. Lo que a mí me hacía sufrir más era no poder cuidar al hijo de mis entrañas. Y hay un momento en el que me enfrenté con Dios, con ese Dios al que quiero con locura, al que tengo la suerte de estar enamorada de él desde pequeña, ¿no? Y también quizá por eso le podía hablar con esa confianza. Y le pregunté, Dios, tú eres padre, tú eres el dador de vida, tú cuando has querido no me has dado hijos y cuando has querido me los has dado. O sea, este hijo no es casualidad. No se te escapó de repente por ahí, ¿vale? Y además, tú eres padre y tienes entrañas de padre. No puedo entender cómo, haciendo así porque eres todopoderoso, no consigues que yo pueda criar a mi hijo. Ya no sólo darle el pecho, sino que es que mi hijo lloraba y yo no lo podía atender, sólo lo podían atender mi madre y mi esposo, ¿no? Mi esposo, además, acababa de quedar sin trabajo. Y para mucha gente cercana éramos como la burla, ¿no? El culmen del dolor del obispo fue no recordar el Padre nuestro y sentir que perdería la razón, con el temor de poder ser manipulado por el Gobierno contra la misma Iglesia. Pero Dios escuchó su angustia, tal como le ocurrió a Teresa. Entonces, en ese diálogo con Dios, a mí Dios me dio la alegría interior en el corazón y la paz interior de saber que era hija muy amada suya, que estaba al pie de la cruz con su madre, que efectivamente ese niño no era hijo de la casualidad, era hijo de Dios. Y porque era hijo de Dios, antes que hijo mío, era hijo suyo. Y que a mí me lo había dado durante un tiempo como un regalo. Pero que su padre era él. Entonces, no sé explicar esa alegría y esa paz, que luego no te quita el sufrimiento que tienes que pasar, ¿vale? Pero sí da como una serenidad en el alma y como una convicción de que todo tiene sentido y de que él sabe muchísimo más, ¿no? Que a veces hasta me daba pena que entrara mi madre en la habitación porque me podía encontrar cantando. Y digo, de esta me llevan al psiquiátrico, ¿no? Bueno, y también entendí que en esa situación Dios había permitido que no tuviéramos trabajo, que hubiéramos tenido que volver a casa de mi mamá, que yo no tuviera salud, que no tuviera ningún tipo de seguridad sobre el futuro que nos esperaba y, sin embargo, que tenía algo dentro que no quería que nada ni nadie me pudiera arrebatar. Pero la misericordia del Señor no paró en otorgarle la paz, sino que se extendería sin medida. Me gustaría que pudierais ver también, porque es muy bonito ver las historias luego más adelante, ¿no? Que ha hecho Dios de ese niño, ¿no? Que ahora resulta que se está recorriendo el mundo con nosotros para contar la historia de Bantuán. Porque mi esposo es cantautor, compone canciones y con una oración de Bantuán compuso una canción. Y es muy bonito porque hay, sobre todo, muchas chiquitas jóvenes que han venido a decirme que lo levantó a un bueno que bien, pero que gracias a ver al chiquito cantar han recuperado la esperanza en formar una familia. Digo, pues Dios utiliza a los profetas y Dios utiliza a los apóstoles como quiere, ¿no? Yo a cada persona que le hablo le pido también que se convierta en embajador. En embajador que reza por los cristianos perseguidos, pero el embajador también que reza por el resto de lectores. Y de entrada sí que hay un fruto que me parece precioso, que es esa cadena de oración. O sea, saber que yo hoy estoy aquí en México, pero que hay muchos presos en España que se han ido a dormir rezando por las personas que van a escuchar esta historia, que de esos presos muchos ni siquiera tienen chef, pero me dicen yo a ese Dios tuyo les voy a pedir. Que hay conventos de claustro, creo que lo llaman aquí, que son también realmente presos o presas, presas VIP, ¿no? Que están rezando también, y muchos lectores rezando unos por otros. Creo que eso ya es un manantial de Graciel.